...se tiene que tener el equilibrio y el balance entre los intereses del ahorro operacional que no supera el 60% y se tiene que tener el equilibrio y el balance entre las deudas, todas las deudas del departamento y los ingresos que no superen el 100% para poder determinar la soledad y la sostenibilidad de este territorio. Esto hoy no se cumple con lo siguiente, teniendo en cuenta que los ingresos ejecutados en el año 2023 fueron 166.000 millones de pesos incrementados con el incremento que se debe hacer este año, nosotros nos damos cuenta que los ingresos por la comisión quedan 100 millones de pesos. Me quedamos diciendo que la información que la Secretaria hacía en abril del 14 de marzo para que se pueda hacer un gran desarrollo y a veces que llegaba este proyecto de inundación para ser aprobado de manera tan ágil es que hoy se le está dando ya un segundo debate que se le ha aprobado un gran desarrollo, pero en el cual se van a ejecutar los proyectos que va a ser con este recurso. Bueno, en ese momento la Secretaria nos muestra unos indicadores que no son los reales, y no son los reales porque el año pasado se tuvo con ingresos ejecutados 166.000 millones de pesos. Eso que me va a poner el IPC da un total de 186.000 prácticamente millones de pesos. Dicen que las rentas que no van a ser los ingresos o entre la libre destinación. El impuesto a la CPM y la estampilla en los deportes. De estos impuestos, también la CPM y la estampilla, lo que tienen son el 60% porque el 40% no lo permitieron utilizar. Lo que se suma, ya lo ven, 6.419 millones para el uno y 6.685 millones para el otro. Lo que da un ingreso para el cálculo de 198.000 millones de pesos. Ahora vamos a sacar ese ingreso y lo vamos a analizar con los gastos que se van a sustraer de ese ingreso. Ahí están relacionados los gastos. El ingreso negativo con 14.081 millones de pesos. Está desfasado. Ahora vamos a analizar la ecuación, que son los intereses y el ahorro operacional. El ahorro operacional está negativo. Los intereses son 26.452. Y aquí hago una aclaración. Regálenme la foto donde los intereses que nos están mostrando el proyecto de ordenanza. Dicen que son los intereses de 16.000 millones de pesos. Que fueron los intereses que calcularon cuando enviaron el proyecto de presupuesto a esta corporación para emplear. Calcularon un nuevo interés de 15.000 millones de pesos. Pero realmente los intereses para este año son 26.852 millones de pesos. Y eso no lo dice Marta ni los asesores que estuvieron al tanto de hacer este análisis. Lo dice la misma gobernación en su página de la contraloría, que es la Tachapachín. Que es un consolidado de hacienda y de información pública. Donde ellos están manifestando. Más adelante les voy a mostrar que los intereses para este año son de 26.000 millones de pesos. Y no de 15.000, como dijo la secretaria de Hacienda. Y que los ingresos corrientes de libre destinación a tener en cuenta en el cálculo del cupo de tratamientos no son 290.000 millones de pesos, como ella dijo. Sino que son 180.000 millones de pesos, como ya lo demostramos. Están inflados los ingresos y los intereses están bajos. Claro, porque es la única forma para que pueda dar el indicador y no se pase del 60%. Porque ahí estamos viendo que con los valores reales que se tienen financieramente en este territorial, da 224% negativo. Estamos en rojo. Porque serían 26.000 millones de intereses de la deuda actual. Y lo que va a durar la deuda que se va a adquirir en intereses de 1 de diciembre son 4.600 millones de pesos. Lo que tenemos en intereses de 31.465 millones de pesos. Y así es la relación. Está en rojo el departamento. No tiene un cuaderno de desnudamiento. Y no da el indicador de solvencia. Seguimos. Nosotros tenemos 2.000 millones de pesos. Y si hacemos esa relación con los indicadores. Y eso, que no vamos a tomar los 300.000 millones de pesos. El análisis lo hicimos. Como tiene que ver la deuda. Cogemos los 50.000 que van a desembolsar este año. Porque le van a salir con que el crédito no se va a desembolsar completo. Si lo pensamos en hacer 50 este año, 50 el año que viene, 100 el otro y 100 el otro. Entonces, como los 50 de este año, para que no me salgan con eso, y de igual cual, está despasado el indicador. Está 203% y no puede superar el 100% en la relación, la deuda y el ingreso, y los ingresos comunes. Entonces, nos damos cuenta que los indicadores no están, esto deberá ser ilegal, porque nos están dándonos valores falsos. Nos están metiendo los ingresos corrientes de 292.000 millones de pesos, que de dónde los sacan. Porque ahí están las cifras, que no las dice Mata, no las dice el asesor, las dice la misma gobernación en su página de la Contraloría. Porque la única que puede certificar un poco de endeudamiento para un ente territorial, se llama la Contraloría General de la República. No es una firma de análisis financiero y de riesgo, es la Contraloría.